¿Qué es lo que se ha hecho en el pacto de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el pacto de la justicia? Es el centro de todas las normas y en ese sentido debe respetarse la dignidad humana y cualquier norma que se preste a discrecionalidades y a espacios oscuros o grises va a traer conflictos no solo de competencia sino también conflictos en materia de derechos humanos. Entonces yo diría que ese proyecto no debe atenderse la pretensión legislativa que propone la asamblea porque toda ley que trata de reformar una sociedad o de transformarla tiene que ser legítima, eficiente y eficaz. Y creo que esa norma no cumple con ninguno de los tres requisitos. El señor Montalina habla principalmente de que con esta ley él pretende que de alguna manera se disminuya los casos de corrupción dentro del órgano. Aunque la señora Montalina manifiesta que ya existe el código ético y que ese código ético permite que se busque, que se averigüe, que se hagan las evaluaciones necesarias para jugar las cuestiones de la justicia. Correcto y así es. Mire, yo no estoy de acuerdo con él por dos razones fundamentales. Él no puede, no sé con qué autoridad moral puede él hablar de corrupción cuando el caso contra mi persona es un alto caso de corrupción de los más altos niveles y él es uno de los firmantes de mi sentencia. En segundo lugar, no puede ser que los dos recién llegados al sistema, que no han estado nunca en otras posiciones dentro del sistema, puedan conocer más cómo atender un fenómeno que aquellos actores que dentro del sistema debatimos se sesentaron por meses precisamente para encontrar procedimientos éticos que coadyuven a la fiscalización, a la evaluación del desempeño y a medir las cuentas, la rendición de cuentas de los jueces. Yo no creo en la propuesta que ha presentado el presidente de la Corte Suprema, es que tampoco creo en la capacidad que él tenga para una justicia verdaderamente transparente.